¡Gracias! Esta mañana en el ascensor Porque nadie me iba a mentir Aquí la revelación Me impidió dormir Tras de un ambicioso plan Consistía en sobrevivir Y mi voz era un imán Y así logré caminar Aseando por el Carrefour A un ejército de un centenar Y nos reuniremos En los aeropuertos Y al calor de la Smoky Roma En la que no entra aire ni luz Hablaremos del tiempo Y acaso del gobierno Y trataremos macromatoplas Y a una estación No sucederá otra igual Parece que sea ¡Qué fracasé! 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 Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar. Y yo te adhiero, te juro que no nos dejan que llorar.